ahora nos llegó este chevy 1.6 el 2003 dice la dueña que no es que no tiene fuerza estamos este pulsos de inyectores no tenemos inyección no hay cambio no tenemos inyección vamos a checar chispa aglocamos cable tampoco tenemos chispa todo podía mandarnos a que es la bobina puede ser la computadora vamos a empezar a revisar para ver por qué no trabaja el cilindro 2 pero muy independiente de todo se le va a hacer la afinación se le va a cambiar filtros bujías creo que nada más va a hacer eso vamos a quitar de todo este mugrero de aceite que tiene pues para los que tengan chevys este es 1.6 a lo mejor les puede servir lo que vamos a hacer que es cambiar bujías cambiar los filtros lavar el cuerpo de aceleración ya se los hemos enseñado en el otro chevy en este pues no lo vamos a hacer pero pues les vamos a mostrar paso a paso como se va a ir aflojando ya bueno amigos pues vamos a empezar aquí a hacer este la afinación del chevy lo primero vamos a sacarle el aceite abajo del cárter tiene un tornillo se lo vamos a quitar y pues de ahí quitándolo ya empieza a salir el aceite vamos a ocupar una garrafa rota como esta y se la ponemos aquí abajo ya empieza a ir 了 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues este es el filtro de aceite nuevo del Chevy. Ya le acabamos de quitar el otro y le vamos a poner este. De igual manera, así como lo quitamos, así mismo lo ponemos. ¡Suscríbete! 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 también el filtro de aire realmente es este es un proceso fácil simplemente así como como quitamos las cosas así las ponemos este es el filtro nuevo al de aire sólo lo colocamos y colocamos aquí su su tapa aquí tiene unos brochecitos estos brochetitos nos atoran, este nada más trae uno le hacen falta de este lado y vamos a cambiar también las bujías quitamos los cables es recomendable quitar un cable, quitamos la bujía, la ponemos y ponemos el cable para que no pierdan el orden de los cables obviamente nosotros aquí ya sabemos ahorita cómo van los cables y pues ya no hay tanto problema pero para que no se te dificulte pues hazlo así, quitas una bujía, la pones y vuelves a poner el cable en su mismo lugar vamos a quitar las bujías, aquí vamos a ocupar este un dado de que este dato es medida 13-16 especial para quitar bujías que tenemos las bujías, 1993 vamos a poner las bujías novas las bujías novas Aquí trae un pequeño tamponcito, la bujera nueva, se la quitamos, y de igual manera pues así con el mismo dado que se lo quitamos la ponemos, no metemos el dado, y así, de esta manera. Bueno pues ahorita ya vamos a cambiar el filtro de gasolina del Chevy, el filtro de gasolina viene aquí en esta parte de abajo del carro, viene por aquí, lo delgantito de la llanta, ahorita les voy a enseñar donde, este es el filtro, para cambiarlo solo hay que quitar esta pija, quitamos esta pija, es de la abrazadera, se abre, ya sale el filtro, le quitamos obviamente las dos mangueras, de los costados esta, y esta de aquí, solo las quitamos y así como las quitamos volvemos a colocar en la misma posición igual el filtro, ya que las conectamos lo ponemos y volvemos a poner la abrazadera con su pija, nada más esto es muy sencillo, ahorita lo vamos a cambiar. y ya esos son los últimos, es el último que nos ya nos quedó la afinación, ya nada más esto echarlo a andar, ya que nos trabaje el segundo cilindro, tenía un corto en un yodo ahí en la computadora y la bobina se voló, pero ahorita ya está trabajando bien, y ya va a arrancar y ya tenemos la vamos a ir a lavar. y ya está